¡Hola, hola! Hoy en un día para tu semana haremos unas ricas panquecas. Ingredientes. Una y media taza de harina de trigo para todo uso. Una taza de leche. Dos cucharadas de azúcar. Cuatro cucharadas de mantequilla derretida. Media cucharadita de sal. Un huevo. Una cucharadita de extracto de vainilla. Y una cucharadita de polvo de hornear. Y comenzamos colocando en un bol la harina de trigo. La media cucharadita de sal. Las dos cucharadas de azúcar. Y la cucharadita de polvo de hornear. Unimos un poco todos los ingredientes. Con la ayuda de una cuchara. Y los reservamos. Ahora en otro bol haremos la mezcla líquida. Primero calentamos la leche, puede ser en el microondas, hasta tenerla ligeramente tibia. La agregamos al bol. Luego, el huevo ya previamente batido. La mantequilla derretida. Y la cucharadita de extracto de vainilla. Que le dará un sabor muy rico a nuestras panquecas. Luego revolvemos todos los ingredientes. Hasta obtener una mezcla homogénea. Luego a la mezcla de la harina, le vamos a abrir un huequito en el medio con nuestra cuchara. Y le vamos a agregar la preparación líquida. Revolvemos muy bien, hasta que no queden grumos. Y lo dejamos reposar por unos minutos. Y a cocinar, puede ser en una plancha o en un sartén como se te haga más fácil. Lo dejamos calentar, le agregamos un poco de mantequilla y lo movemos para que se esparza muy bien. Esto hará que no se peguen nuestras panquetas. Con un cucharón, colocamos una porción de la mezcla hasta formar un círculo. Como puedes ver, se van haciendo unos huequitos. Que será nuestra mejor señal para saber que están listas. Y las debemos voltear con nuestra espátula. Y así se cocinará también por el otro lado. Las panquecas son una deliciosa opción para preparar en los desayunos, meriendas o cenas. Esta receta es para un aproximado de 5 panquecas. Si deseas un mayor número, solo tienes que doblar las cantidades. Las podemos acompañar con frutas miel o maple, de acuerdo a tu preferencia. También son muy nutritivas porque los ingredientes contienen vitaminas y proteínas esenciales para mantener nuestra salud. Así que te invito a hacerlas porque todos quedarán encantados con ellas. No te olvides de suscribirte a mi canal un día para tu semana. Darle me gusta y dejar un comentario. ¡Chao, chao!